¿Qué es la Banda de Música Aeronáutica Argentina? Destacar la participación de todas las áreas de la municipalidad que están convocadas a trabajar el 9 de junio en la organización y todo lo que tiene que ver con el acto protocolar y el desfile. Se viene siendo el acto protocolar quizá la cara visible es ceremonial, pero detrás del ceremonial hay una serie de áreas que van a trabajar desde las 7 de la mañana hasta finalizado el acto y posteriormente el desfile. También queremos aprovechar la oportunidad para pedir a todos los vecinos de San Pedro y Cucuy, no solamente porque se trata de ese escenario, sino lo debemos hacer en todas las fechas patrias. En mantener los domicilios, en mantener los comercios, eso es bueno, eso es lindo en todas las ciudades, que se vea más que nada un color saliente blanco reflejado en toda la ciudad y por supuesto en todos los barrios. Y también invitar a los vecinos a participar, no solamente del acto protocolar, sino también del desfile. Si yo quiero ver que en el tiempo nos acompaña va a ser un día radiante, con mucha sol, esperemos que así sea. Y va a ser entonces importante ver, yo no recuerdo realmente si en alguna oportunidad se ha realizado un desfile en la avenida del 9 de julio. Pues viene desde que se tocó el tema del desfile, el señor Intendente ha autorizado justamente a las subsecretarías y direcciones correspondientes para que al menos se lleve a cabo en la avenida que lleva justamente el nombre de la fecha patria que le vamos a comentar. ¡Gracias!